El doctor Joseph B. Mountjoy, en sus primeras investigaciones arqueológicas en México, se llevaron a cabo en 1964 en Zacatecas, en un proyecto dirigido por Walter W. Taylor. Realizó subsecuentes investigaciones en 1966, participando en proyectos de Mike Fowler en el Valle de Puebla y de Pedro Armillas en el Valle de México. Se doctoró en 1970 en Antropología con especialización en Arqueología en la Southern Illinois University. Su tesis de doctorado fue sobre Arqueología del municipio de San Blas, Nayarit, basada en investigaciones de campo de 1967 a 1968. El director de esta tesis fue J. Charles Kelly. Sus subsecuentes proyectos propios han sido en Cholula, Puebla, San Blas, Nayarit, y en varias partes de Jalisco, especialmente en los municipios de Teuchitlán, Tomatlán, Villa de Purificación, Ayutla, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste y Mascota. Cuenta aproximadamente con 90 publicaciones, principalmente sobre la metalurgia prehispánica, arte rupestre, la cultura arqueológica astatlán, esculturas y estelas de piedra, varios aspectos de restos del formativo medio, así como costumbres mortuorias, especialmente el uso de tumbas de tiro y cámara. Ha realizado museografía para museos arqueológicos en Mascota, San Sebastián del Oeste y Ayutla, en Jalisco, y para el Museo Comunitario de Arqueología e Historia en Aticama, Nayarit. Actualmente es profesor investigador titular C de la Universidad de Guadalajara y nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Nos va a presentar la conferencia magistral Es Complicado, 1.250 años de tumbas de tiro y cámara en el noroeste de Jalisco. Damos la bienvenida al doctor. Gracias, yo quiero hablar aquí. Si ustedes son mis alumnos en Puerto Vallarta, se quedan ahí hasta mero atrás, lástima, pero no escuchan nada. Les doy las gracias por invitarme a este psicólogo. En parte porque es, hasta cierto punto, un homenaje a un gran amigo mío, Peter First, que conocí por primer mes en 71 en Cuebla. Peter First, para los que nunca conocieron personalmente a Peter First, no contiene el actor más feo de México. Físicamente, todos los dientes por seguir a un símbolo. Pero cuando hay un sábado, no será como algo de celeste. Vamos a decir, fascinante enseñó su dominio de la hemografía, de datos arqueológicos, fue impresionante. Mantuvimos una correspondencia por correo electrónico, por teléfono, hasta hace poco, cuando ya no volvieron. Les estimaba muchísimo. Sus ideas, que abrieron los ojos de varios arqueólogos aquí en Luxembourg de México. No todos, pero a muchos. También les doy las gracias porque me dieron un poco más de tiempo, de unos 20 minutos, que casi siempre me toca. Voy a tratar de no dar un saco. Mil doscientos años, el truco de tiro y cámara en el noroeste de Jalisco. Quiero enfatizar dos cosas. Las interpretaciones iniciales de las truco de tiro y cámara en Jalisco, Nayarit, sobre todo, no son de mucha confianza. Hablando de The First, The Federal Wiving, The Stanley Law. No, no digo que estaban equivocados. Digo que no son de mucha confianza científica. ¿Por qué? Porque en casi todas las instancias estaban entrevistando a saqueadores y viendo colecciones fuera de su contexto originario. Yo he trabajado con saqueadores, pero conozco. Casi todos, casi todos, casi todos son de alcohol. Es la verdad. Casi todos hicieron su saqueo borracho. Entonces, ¿cómo voy a creer lo que me están platicando? Cuenten cosas muy bonitas a veces. Increíble. Pero, ¿es cierto o no es cierto? Les voy a presentar un ejemplo de esto en la tesis de Stanley Law, de 1966, que empezó el estudio de cuatro campiones de tumbas de tiro en la zona generalmente de Zatlan, enfocado en la colección de una tumba de tiro en San Sebastián. Stanley Law, en aquel entonces, fue un estudiante. Claro que estaba haciendo su trabajo en la tesis, pero era estudiante de la Universidad de California de Los Ángeles. Cuando hizo el estudio, primero le avisaron a un coleccionista intermediario que ofrecía en venta de la colección. El fue allí a San Sebastián, vio la colección, retrató la colección, después alguien lo compró y lo nombró allí a un museo del condado de Los Ángeles. Entonces, Stanley Law lo estudió. Bueno, él no participó en la excavación original de la Tengra. Enquistó los supuestos saqueadores de la Tengra. Estudió la colección no solamente fuera del contexto aquí en Jalisco, hasta que estaba en Los Ángeles. Y su análisis incluyó cuatro fechas de carbono 14, pero sobre contras, y sabemos que las contras no son de mucha confianza. y interpretó los restos en la Tengra, porque vació la Tengra y juntó huecos humanos de otras cosas en la Tengra. Él propuso que alguien reutilizaba la Tengra a través de más o menos 200 a 300 años. Es un poco caro, pero bueno, lo hizo a base de unas pruebas de nitrógeno no esótopo, nitrógeno o peso en los huesos humanos que él encontró en la Tengra. Eran nueve personas, por lo menos. Sobre florescencia de los huesos bajo la luz ultravioleta. Dos tipos diferentes, estilos diferentes de figurías en la Tengra. Bueno, tendría que hacer una tesis, tendría que recibirse. Hizo lo mejor que podía hace 50 años. Pero, las pruebas que hizo no tienen base en la ciencia. Los antropólogos principios no usan la esencia de los huesos bajo la luz ultravioleta. No hay una correlación científica entre mantras de la cadencia, más o menos tiempo en una tumba. Las... ¿Qué es el polter? Ah, el nitrógeno. Tampoco hay una base científica. Entonces, hizo una reconstrucción cultural en la historia. En la historia de cómo enterrar a una gente a la Tengra, etcétera, etcétera. Posiblemente sea cierto. Pero con la información que tenemos, no podemos científicamente probar que era cierto. Si podemos confiar en los saqueadores, ¿por qué hacemos nosotros? Pues mejor no. Pues dejamos a ellos hacer un trabajo. Nada más es menos sudor y menos calor. Nada más entrevistamos a ellos, ¿sabes? ¿Qué pasó? Bueno, sabemos, los que hacemos esto, que los saqueadores no son de mucha confianza. Entonces, por eso somos saqueadores profesionales. Y sí, Terry hace estudios en una tumba y los cargos y encuentra el material, su contexto. Eso sí lo voy a creer, pero dudo en las historias saqueadores. Tampoco las interpretaciones de las figurías son de mucha confianza. En primer lugar, la grana y el oriente están fuera del contexto arqueológico. Se encuentran en colecciones de diversas artes y, además, sabemos que muchas son piezas falsas. Y son piezas falsas publicadas. La mamá Mono era esposa de un saqueador en ayer y que restauró la pieza chinesca en el Museo de la Ayer restauraba piezas de su marido, del saqueador. Entonces, hablando con ella una vez, porque nos ayudó con la restauración de piezas de Puerto Vallarta, me enseñó una publicación, creo que es de Los Ángeles, con una mona ahí bastante grande que estaba bajada aquí en la cara. Me dijo, yo hice, yo hice esa mona. Porque se partió ahí, no lo podía vender con regalos a una amiga. No solamente llegó ahí a esa publicación que decía 300 a 500 antes de Cristo en Olima, llegó a otra publicación que era 200 a 400 después de Cristo en Jalisco y otra cosa en Nayarit. Entonces, no podemos confiar en esas piezas fuera del contexto si no tenemos un análisis científico de realmente si son auténticas piezas o no. Entonces, las tumbas de tío y cabra que voy a presentar aquí son tumbas que yo exploré en el noroeste de Jalisco. Son tres municipios, aquí, aquí, aquí. Es mascota, San Sebastián del Oeste y Puerto Vallarta. Es un total de 44 tumbas, 11 de las tumbas previamente saqueadas pero con información como hemos visto. Uno puede entrar y encontrar cosas de importancia dentro de las tumbas, pero 33 tumbas no saqueadas. Las tumbas se encontraron en ocho sitios diferentes con un rango de fechas por radiocarbono de 820 antes de Cristo a 430 después de Cristo. Son las fechas centradas. Son por lo menos 1250 años. No debemos de sorprendernos que en 1250 años había gran variación en la expresión del culto mortuario que estaba en el burocrado o estaba en el burocrado en las tumbas de Tiro y Cama. Sin embargo, como han mencionado aquí, también hay cierta continudad en algunos aspectos del culto. El estudio de las tumbas en esta parte de Jalisco ha revelado para mí, por lo menos, que la interpretación de las tumbas en su contenido es mucho más complicado de lo que han presentado anteriormente en estudios de estas tumbas. Enfatizo que lo estoy hablando nada más de estos tres municipios del noroeste ahora mismo. Si digo algo que mi tumba no es diferente, pero yo estoy seguro que quitaron la tumba está bien conmigo, estoy de acuerdo. Es como un grupo de la analogía de un grupo de ciegos tocando un elefante y no solamente eso, son diferentes elefantes y edades muy separadas. Bueno, primero, en esta zona las tumbas de giro y cama se encuentran en pantheones. Los pantheones se encuentran generalmente en el Tierra Monte y son lugares en donde se enfocaron los ritos morgóreos de la comunidad. Cerca, voy a subir esto, cerca, por ejemplo, aquí, aquí están los restos de la comunidad. Los pantheones no se quedan muy lejos de las comunidades. ¿Cómo encuentran las tumbas de los saqueadores? Buscan los asentamientos habitacionales y saben que tenían muertos y tenían que enterrarlos. Eso es como encuentran los pantheones. Afortunadamente, en otro sitio encontramos una unidad residencial. Toda la cerámica de este lugar era del formativo cardío clásico temprano. No había un solo fragmento fuera de ese tiempo. Son plataformas son plataformas de piedra que obviamente tenían rindiendo de piedras y tierra y por la erosión nos quedan las piedras y no podemos interpretar esto, pensamos que era un cuarto. No era un cuarto, era una plataforma. Un muro de contención aquí, una plaza y mapeamos metade, vamos a metade, etc., alrededor del asentamiento. Es un buen ejemplo de los asentamientos relacionados con las tumbas y el dolor. Están rodeados por tumbas en las faldas de los cerros y saqueadas las tumbas. Encontramos dos complejos tipo guachimontón o teochipán, ¿verdad? Bueno, en Puerto Vallarta, aquí, los brasileños, este es el montículo más grande, central, y aquí, en el centro de la mesa de los Tupac, a más o menos 120 metros sobre el interior del barrio de los ríos en el municipio de San Sebastián del oeste. Los brasileños, aquí está el círculo, tiene un montículo en el centro y el montículo grande, ceremonial, forma parte del círculo. Esta unidad es el pospásico temprano. En San Sebastián del oeste, este es el círculo, un altar, el montículo más grande, ceremonial, y otros plataformas alrededor de la plaza. No se ven muy bien aquí, pero hay X, que representan metágenes. Son, en este caso, son plataformas de casas, con la excepción de esto y el altar en el centro. Es un centro habitacional y ceremonial. En ninguno de los dos casos tiene una relación íntima con lindas de que y bolo. no hay ni cerca de estos dos lugares. ¿No está Javier Revere aquí, oye? Ya que presento un apunto de Javier, bueno, dos fotos. Este es el círculo chico con el altar, el altar saqueado por una enfermera del gobierno y vive y vive ahí en el pueblito. Ella encontró lo que describió como el patón. Para ella es una pierna con pata y lo quería llevar a su casa. ¿Para qué? No lo entiendan. Pero todo este saqueo hizo ella. Tiene métodos bastante rústicos también. Pero vean todas estas piedras. Son como 13 o 14 piedras. Son piedras de granito. Grandes. No pudimos nosotros sacar esta piedra del pozo. Lo levantamos más o menos para retratar la piedra. Todas esas piedras no vienen de ahí. Es una formación volcánica. Vinieron de 120 metros para abajo al otro lado del río. Porque subieron las piedras ahí. Saponeros las piedras en el altar no tengo idea. Pero toda la cerámica es más o menos digamos alrededor de 200 a 400 después de Cristo. Esta es una de las plataformas alrededor del circo. Bueno, quiero enfatizar que las tumbas de tiro y cámara son una opción para entregar los muertos en un panteón en esta región. Una opción. Las otras opciones son tumbas directamente en pozos del mismo sitio. Aparentemente el tipo era tan grande que era demasiado difícil hacer una cámara con boda entonces le pusieron ahí en un pozo. este sitio tiene tumba de tiro y boda pero también tiene una tumba de pozo marcado con piedras y con dos piezas dos de las piezas tiene más piezas que esta tumba y tenía restos de dos o tres personas no me acuerdo pero tenía más piezas que la tumba de tío y boda bueno aquí tenemos lo que aparentemente es un descansa nucas descansa nucas de cerámica para los que les interesa lo del Ecuador y lo occidente de México nada más se encuentran según he visto yo en Mascota en San Sebastián del Oeste y en el Ecuador hay madera etc pero de cerámica nada más también encontramos urnas con huesos incinerados de niños adentro en sitios que también tienen tumbas de tío y boda este es un sitio más o menos entre 850 y 1000 antes de Cristo lo reconocen no es tipo capacho bueno encontramos una pieza con los huesos incinerados con el carbón dentro de la olla y la fecha central fue 990 a.c. es una buena fecha de capacho pero quiero mencionar otra cosa la forma de la olla es como una mujer es como una mujer embarazada estos símbolos capacho son los triángulos públicos de la mujer se muerde el niño que hace incineren el cuerpo meten los huesitos dentro de la matriz de la mujer llevan la olla bien lejos ahí arriba sobre el valle de la mascota y entierren las ollas en una tierra muy suave y muy especial ese mismo sitio tenía una tumba de tiro y bóveda no saqueada tenía otra tumba de tiro y bóveda saqueada pero este no estaba saqueado sin embargo el techo había colapsado sobre las piezas mi hijo hizo la excavación yo estaba en el mantano y llegó la noche y ay papá mira ya estoy en la tumba no hay nada como que no hay nada no no hay nada hay casos no no hay nada subimos el día siguiente bajé a la tumba mira querido hijo empiezan aquí quitándoles como el pepecate verde por la orilla y vas regresando y vas a encontrar las piezas y eso es lo que pasó incluyendo está haciendo la excavación aquí de un efigie de aguar en rumiendo otro punto no existe una cultura tumba de tiro o tumba de tiro y cámaras no existe tal cultura es algo que hay en la literatura no existe hay gente hay comunidades que a veces eligen usar tumbas de tiro y cámaras pero es una opción entre ellos como es que podemos tener una cultura tumba de tiro que dure 1250 años y pasa por el formativo medio o formativo cardíaco o a clásico temprano y termina la clase primera todo lo demás está cambiando entonces es un mal concepto tumbas de tiro y cámaras pueden alcanzar una profundidad de más de 3 metros en esta zona eso sí pero la mayoría son de menos profundidad llegan a ser metro 20 metros 50 esta tumba aquí en Puerto Vallarta tenía dos lajas tapando la entrada y huesos incinerados adentro y el uno más chiquito que José para la foto en el mismo municipio como suele suceder hay tumbas con un solo tiro y una cámara dos cámaras o tres cámaras en este caso eran tres cámaras voy a enseñarles la otra cámara que no salió aquí tres cámaras una cámara no tenía nada la segunda cámara tenía huesos la tercera cámara tenía uno frente de esos huesos incinerados y asociada con la tumba es una urna en tierra aparentemente de niño aquí está la urna cerámica que todos conocemos de esta época es común encontrar piedras marcando el tiro de la tumba es común encontrar piedras marcando el lugar en donde no hay tiro ni hay cama los oscuros pozos en este caso en el municipio de San Sebastián del Oeste empezamos a bajar encontramos esta piedra quitamos la piedra y esta también y bajamos más aquí está otra piedra en el tiro y estaba curiosamente al lado de donde estaba la puerta de la tumba pero a una profundidad mayor a veces tapa la puerta con lajas en este caso pedazos de subsuelo entre las lajas es una cuerita detrás de las lajas y les voy a enseñar aquí yo creo es una ofrenda enfrente de la puerta pueden también tapar las puertas con material perecedero como fue en este caso aquí fue un metate fue una tabla de madera fue algo que desapareció con el tiempo pero pusieron digamos la puerta de madera aquí y pusieron piedras contra la puerta retener la puerta en su lugar se descompone la puerta y las piedras caen adentro de la tumba este es un entierro incinerado y tiene una ofrenda aquí una taza esta es la taza puesto inciso la cámara o las cámaras de las tumbas pueden contener absolutamente nada de los restos humanos y tampoco ofrenda encontramos una tumba que hicieron si no nosotros encontramos material cascojoso y lo abandonaron todos los arqueólogos hay no había nada pero hay como también con bolas y no encontramos nada adentro y huesos adentro podemos encontrar nada de huesos conservados por lo menos pero ofrendas si solamente restos humanos y nada de ofrendas que es muy desilusionante todo el trabajo no hay nada de ofrendas o podemos encontrar tumbas con ofrendas y entre un cuerpo y doce cuerpos es lo máximo que tenemos hasta ahorita a veces son pocas ofrendas a veces son muchas ofrendas relacionadas con el tumba de o de hacia arriba o hacia abajo ahí va gracias el pantano el pantano tiene una fecha excelente de más menos 800 años de vista en el pantano no había subsuelo adecuado para hacer una bola entonces lo que encontramos muchas veces es el tiro pero extendiendo del tiro hay un pozo tiro pozo tiro pozo en ciertas en ciertas partes del panteón hay un flujo volcánico aquí que enterraron en el muerto creo que es muerto en este caso en una cuevita semi boda tuvimos que quitarlo más o menos de aquí para allá para destapar la persona quiero mencionar que hay dos entierros aquí un cráneo y unos huesos aquí arriba y el entierro extendido abajo restos humanos encontrados en las cumbas de tiro y cámara en esta zona fueron enterrados en diferentes estados de descomposición como el caso de Mitzilapa creo que hay otros casos también algunos entierros se encuentran extendidos generalmente en el centro de la tumba aquí está la altura aquí alrededor tenemos restos de cinco personas en otros casos tenemos una persona encargada generalmente en el centro abajo y capas como de sanders de tres niveles con entierros huesos más arriba a veces esos entierros también están articulados y a veces no algunas tumbas tienen solamente bultos de huesos no tienen ningún tipo extendido algunos infierros tienen crámenes en una parte de la tumba y los huesos largos en otra parte de la tumba tenemos dos casos en el pantano que parece que pintaron los huesos en canastas y vaciaron los huesos dentro del pozo y pusieron las frentes encima todo una miseria de huesos en estos casos en esa tumba precisamente encontramos huesos también quebrados post-mortem bueno en algunos casos hay huesos cremados o incinerados hubo cinco personas en este grupo de pobres huesos incinerados semi incinerados aquí en esta tumba antropóloga física gastió determinó por la condición de los huesos que encineraron los cuerpos en diferentes estados de descomposición obviamente con más carne menos daño al hueso con menos carne más daño al hueso algunos pocos entierros de formativo medio se encuentran en tumbas de tiro y cámara con los huesos limpiados limpiados no sé por insectos gusanos no sé por qué o cómo hicieron esto estos tres son tres bultos con el cráneo a un extremo cada entierro tenía dos ofrendas que es una sola tumba tenía boda que quitamos no de gran profundidad pero curiosamente lo tiene Susana la peña esta forma de tierra es tan rara que nada más se asocia con el formativo medio y son muy pocos casos pero uno de los casos es el montículo mortuario de Guasada en donde también encontramos fragmentos de piezas de poca pata entonces es algo curioso pero hicimos un rescate un rescate que estaban haciendo una presión vigorelectrica en el vallos de los todos uno de los muchachos que era amigo del trabajador nos llega a la noche y van a encontrar a la noche bueno vámonos vámonos mañana entonces fuimos el día siguiente el jefe de la obra el ingeniero lo hizo dar la baja estaba bien enojado pensando que íbamos a pagar el trabajo otra vez el lina y todo lo que le convenci que lo podemos hacer en máximo dos días lo hacemos libramos esto ustedes bien perfecto bueno esto es como encontramos nosotros uno de los entierros porque eran tres pozos de entierro en el sitio uno de los entierros tiene este mismo trato de los cortilados dos días o de huesos largos el cráneo en extremo una es una piedra de pigmento ocre aquí pero no ven estas piezas aquí no ven estas piezas porque no dos de los muchachos que trabajaban en la obra cuando destaparon esto con un bulldozer robaron las piezas afortunadamente nuestro amigo con su teléfono como foco no me cuentas pero sabemos exactamente donde estaban las piezas por fin un amigo con el yo sé donde están mira había mil piedras ahí y esas piedras para la vida pero hay una piezas recuperamos las piezas en este caso son tres cráneos aquí tres entierros pero todos los huesos desarticulados en contraste con este entierro con los huesos arregladitos pero es el mismo pozo y no es una tumba de tiro y cama es una tumba de pozo bueno empecé a limpiar esta pieza aquí vamos hay un hueso hay algo especial hay otro hueso bueno ya ven que salió esta pieza todos estos huesos estaban adentro de esta olla y la antropopatísica la sioda determinó que todos estos huesos pertenecían a los otros tres entierros del otro grupo o sea cuando decidieron enterrar los defuntos aquí obviamente estaban en una choza por por se fueron a un par de huesos y quizás se envolvieron en un caso de un catá y en un otro caso en una tierra no se qué pero los huesos que sobraron metieron en la olla y pusieron la olla a un lado del bulto bien arreglado es buena evidencia de conservar los huesos para una ceremonia en una cierta época del año yo creo que coincide con las secas bueno otra otra hay abundante evidencia en esta zona que hubo una ceremonia anual en donde cuando graban los la paché pasó ya lo toquen a ver bueno una ceremonia anual cuando indicaban todos los defuntos por lo menos de un año porque encontramos los defuntos en la misma tumba en diferentes estados de descomposición no hay evidencia de uso repetido de las tumbas en esta zona no veo como era posible abrir esas tumbas y meter más individuos en la tumba se pueden encontrar o digo cada tumba en esta zona parece representar un evento mortuario se pueden encontrar restos humanos y ofrendas en el tiro como fue el caso aquí huesos incinerados y ofrendas en frente de la puerta de la tumba como fue el caso aquí otro caso es impresionante para lo que vimos de ángeles grupos es un grupo de figurillas y botellas y hoyas que estaban colocadas precisamente al fondo del tiro a la entrada de la tumba y creo que fue la tumba usada para establecer la comunidad de los muertos ahí y por supuesto dentro de la tumba esta tumba fue parcialmente saqueada aquí por eso entramos y confiscamos y le convencimos las piezas estaban todas quebradas usaban un hilo para hacer la excavación lo que esperaban y seguimos aquí estudiando esta parte estas dos piezas salieron de esta tumba esta pieza es muy especial porque por primera vez tenemos piezas acero de escribo en su contexto en tumba de tiro del clásico de grano más o menos 200 a 400 después de cristo adentro de la tumba encontramos piezas alguien mencionó piezas removidas en wings abajo pues teníamos todo un cuarto de iguanas aquí las iguanas hicieron añicos de todos los huesos encontramos 5 o 6 huesos nada más voltearon las piezas boca abajo entonces eso también pasa esta pieza aquí es muy interesante porque tiene una figuría esta es la cerámica esta cerámica como quiere ahí está 200 400 después de cristo encontramos tumbas el tiro estaba aquí estaba semi encuevado encuevado donde quiero la gente enterrada parece que tienen más ofrendas por ser adultos porque los niños casi no tienen por tener un talento un talento en este caso como alfarero porque tiene herramientas de trabajar la cerámica otro caso con un moral material lítica incluyendo dos oídos de jabalí para lascar la lítica o en un caso de una mujer como chamay que tenía la trompeta cocha trompeta que usaba en el pecho que estaba en una olla al lado de ella se han dicho bueno alguien se ha dicho que las figurías representan la gente enterrada en la tumba bueno esta es una tumba en San Sebastián en esta figuría y esta es la cerámica asociada con la figuría esta es una tumba de pozo en Puerto Vallarta con la misma figuría y otro tipo de cerámica o sea para aquella persona que cree eso la misma persona fue enterrada dos tumbas como 100 kilómetros de distancia no es cierto aquí no representan las personas en las tumbas representan otras cosas entonces que representan las tribunías que encontramos voy a presentar a un primero 800 mil antes de Cristo el javar gruñendo como el nagual o el animal del chamar representa eso y lo que mencionó otro que si es fuerte la pieza tiene que tiene un óleo o explota pero puede tener óleo en el ombligo tenemos un perro con óleo en el ámbito está bien pero esto es más que un óleo para gases es más canales es obvio que esto fue una masina la tecnología ¿por qué dices que esa pieza representa un jabón? porque creo que es un jabón ¿cuáles son los poemas que les cuesta en esto? mira bueno buena observación tienen la misma deformación bucal que tienen las figurías huecas de capachón con que tienen las figurías blancas como tipo martíl en europeño y para mí es una representación en el lejano occidente del quema de los olmecas del chamás y de la persona que tiene rasgos de jaguar eso es lo que crean también tenemos los perros perros a veces con cara humana además tienen adornos tienen adornos en la nariz en las orejas y obviamente el perro como se ha dicho aquí es el guía del huerto más allá no tenemos en ningún caso huesos de perros enterrados en tumbas pero si tenemos en otro caso un collar de dientes de perro voy a mencionar estas piezas no encontramos ninguna de esas piezas se ha encontrado en contexto pero siempre preguntamos cuándo hicieron estas piezas o los supuestos contactos con Sudamérica bueno conozco como cinco de estas piezas y en total ya sabemos que la fecha de esas piezas o la pieza que encontramos en San Sebastián del Oeste cae dentro de 200 a 400 después de Cristo entonces ¿cómo interpretamos una pieza como esta ¿qué es? bueno lo enseñe a mi colega de oro marino en Puerto Vallarta en la UDG y dije ah es una tortuga no solamente es una tortuga porque tiene la cabeza tiene una colita dentro de la conca pero la decoración del cuerpo de la tortuga indica que es una tortuga pintada la tortuga del cielo entonces ah que interesante voy con Gladys a la escala mi autoridad son los guicholas y dijo Gladys ¿qué sabes de tortugas? ah tortugas en 1994 Gladys entrevistó un chamán guichol en San Sebastián y él dijo lo siguiente sobre la tortuga más o menos hoy los guicholes tienen un mito de creación en el mito de creación figura importante un monstruo la tierra esto es como masculino también el niño etcétera ese monstruo empieza a destruir todo los árboles los animales los niños etcétera pero cuando el monstruo encuentra la tortuga rompe el cana la razón de la tortuga se come la carne y de repente ya no duelen todos los ríos se secan ya hay una gran sequía se preocupan los dioses ¿qué está pasando? mira lo que hizo entonces le llaman como una junta y mirá ¿qué hiciste? ya no tenemos agua lo que tienes que hacer es ir a recoger todos los pedacitos de la tortuga y traerlos aquí con nosotros lo hizo todos los pedacitos suavemente entonces el castigo te sientas aquí y vas a coser todos los fragmentos para reconstruir el caparazón de la tortuga bueno el monstruo lo hizo entonces ya que tienes el caparazón lo tienes que llevar al lecho del río y ponerlo en el río al mismo tiempo viene el venado sagrado el venado sagrado da el cucurí esencia vital a la tortuga la tortuga revive el río empieza a fluir con agua los animales recesitan y una otra vez las plantas también entonces el mundo regresa a como era antes bueno esta tortuga no tiene las placas no solamente no tiene las placas tiene la hojita dentro de su concha y otra vez también dentro de la concha y obviamente fue una pieza para contener líquido quizás agua entonces según la mitología de los bicholes podemos interpretar esta pieza como la tortuga antes de que el gran monstruo de la tierra le destruyó el caparazón y le comió la carne de que otra manera podemos interpretar esta pieza yo digo que es parte de la gran evidencia que tenemos que realmente las raíces arqueológicas de los coras y los bicholes se encuentran en este complejo de tumbas de tiro etc desde el formativo medio hasta el tardío y clásico temprano hay otra evidencia pero para mí es sorprendente lo que podemos hacer con esa mitología hay parejas originales el pantano 800 a.C. Padre Sol Madre Tierra en su regazo tiene en nosotros la unidad y la humanidad la unión entre el sol y la tierra y nosotros es lógico ¿no? la mujer como símbolo de fertilidad esta mujer embarazada con las piernas en posición de dar uso mujeres con los niños hemos visto mujer como símbolo de fertilidad otra hay hay hombres y mujeres en esta posición y me gustaría saber a ver Jesús en testículo ¿qué significa esta posición que están unen entre las figurías? es muy difícil tratan de ser alguna vez que se sienten un piso y ponen brazos así una mujer viene de una tunda de pozo pero es una figura del tipo tumba de tiro esto San Sebastián del Oeste la misma tumba en donde estaba la pieza hace el estribo es un hombre aparentemente viejo quizás sagaz si es un quizás es un chamán pero también tenemos músicos tocando tambores etcétera hay una figuría masculina que viene de enfrente de la primera tumba en el pan y esto para mí tiene rastros de dos dioses comúnmente mesoamericanos primero tiene hoyos aquí en la cara para insertar pelos para formar una barba el dios barbón es Quetzalcó pero el cuerpo está desolvado como chiquitote entonces como pueden decir algunos yo sé que me apoyan en esto que el occidente de México no formó parte de Mesoamerica cuando tenemos evidencia como esta de que las creencias que nos llegaban de otras partes y formaron parte del complejo mortuario también está sentado en banda representando cierto poder hay un grupo de figurías femeninas aparentemente llorando dos tienen niños aparentemente muertos en el recaso estas figurías encontramos 800 a.C. en una tumba grande tenía 11 o 12 personas en esa tumba todos muertos como un bujo quedaba este grupo de figurías la última cosa de la tumba levantamos las figurías y seguimos para abajo encontramos los huesos de una niña digo niña porque tenía como entre 9 y 13 años con los restos de un bebé con ella entonces en este caso aparentemente el grupo está conmemorando el problema de la nacer o se mueren los niños etc 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 las funciones de las figurías son diferentes esto es para Terry las figurías hechas de tapacantes vienen de un sitio de tumbas de tiro y encontramos tumbas de tiro y cámara con las piezas adentro aquí estoy esta es la tumba les enseñe antes las piedras que estaban marcando el tiro el pico es un solo entierro aquí su cabeza pasada por la tierra en el tiro y tiene dos ofrendas nada más tiene esta pieza con cuatro picos aquí y en esta posición sobre el lugar de su corazón tiene una figuría de tipo de tapacarte aquí está esta ofrenda y la figuría otro caso mismo sitio tenemos otro entierro aquí estaba algo pasó aquí que dañó el pozo pero sabemos que era un tipo extendido que tenía una figuría sobre el corazón sobre su estómago y sobre sus genitales estas son las figurías de tapacarte de ese lugar también encontramos en asociación con los huesos en una tumba con cinco personas con los cráneos en una parte y con los huesos largos en otra parte vistas en relación con los huesos directamente con los huesos siempre aquí se incluyen estos vistas yo creo que servirán diferentes funciones pero en este caso marcan el lugar de cada entierro aquí hay un disco aquí otro disco aquí otro disco aquí otro disco aquí y como como le decía mi saquerón que ya no hay cleco le decía cleco cuando encontramos flechas en el cambio donde está la tumba no puede ser pues tenía razón encontramos debatantes en forma en forma de flecha además en este caso aquí está es que no soy muy bueno pero aquí está la flecha es mano de mitad de aquí aquí hay otra flecha y hay una ofrenda de collar aquí dentro de la bola aquí está el collar no encontramos huesos no sé qué pasó con los huesos en esa tumba bueno en conclusión la tumba de tío y cama es una de por lo menos tres opciones para entregar gente en el mismo panteón una vez en esta parte de Jalisco estamos tratando de entender material por lo menos en 1250 años y en este periodo hay bastante variación en la forma de las tumbas profundidad de las tumbas tipo ofrendas en las tumbas los tipos de puntos enterrados en las tumbas etcétera y en las figurías las figurías no son muy comunes pero las figurías aparentemente representan cosas en el mundo cosmológico mitológico de los de la gente que utilizó las tumbas y podemos interpretar estas piezas casi siempre con la demografía de los coros y los bicholes la idea de que los coros y bicholes perdón Peter Hurt que vinieron de San Luis Totosillo de otra parte de otro planeta no sé habitar aquí en tiempos relativamente recientes para mí no sirve para nada no es posible encontramos hasta petroglifos que podemos relacionar con coros y bicholes en un sitio hace dos mil años y explicar al sitio de esa forma lo que no eran ancestros de los coros y bicholes no eso no lo creo en conclusión estamos apenas empezando a entender la complejidad del culto mortuario que involucraba a veces tumbas de tiro y cámara y las ofrendas que a veces están asociadas con ella a ver ups al fin ya vamos vamos a tratar de hacer los comentarios lo más rápido posible yo considero que obviamente habría que discutir muchos de los planteamientos de Joseph considero que desde la etnología concuerdo en lo general excepto con varias interpretaciones de piezas cerámicas con respecto a de qué animal se trata nosotros en la etnografía también encontramos muchas figuras en los rituales contemporáneos pero para poder decir que es tal animal tenemos que tener certeza de los soemas con base en los cuales lo estamos afirmando cuál es el detalle zoomórfico que permite decir que esto es un jaguar o que esto es un perro o que esto es lo demás y creo que en algunas de las piezas eso sí es carente definitivamente y con lo último que concluiste es de los grandes fallos de Peter Fursi y de muchos de sus seguidores o sea definitivamente los coras y los huicholes tienen mucho más tiempo en este territorio y tampoco es cierto que sean cazadores-recolectores que no han pasado completamente a la etapa agrícola ni nada por el estilo yo creo que no hay tiempo para decir más y de mi parte veo que ya llegaron los compañeros coras y pues yo les pido un aplauso para ellos por favor bien yo tengo muchos años conociendo al doctor Maunguy conozco sus trabajos conozco toda aquella injundia que le ha puesto en ellos me parecen bien estoy de acuerdo también con el doctor Jaury en algunas cosas todavía me saca de onda sin embargo lo que más me llama a mí la atención siempre han sido las fechaciones de carbono 14 para Colima nos decían que hacia 1600 Maunguyo nos la está bajando a 800 y eso implicaría hacer toda una revisión de la arqueología de toda Mesoamérica para ver cuando empieza el preclásico en el centro de México había que hacer todo una cosa yo creo que recientemente vi al doctor en una conferencia en Tepic pero no sé si está informado que varias de las piezas que aquí nos mostró acaban de salir en una arqueología de rescate ahora que están haciendo la autopista Jala Jala Ocatlán Jala Vallarta entonces ahí encontramos estos jarrones con doble cuello encontramos según el arqueólogo que hizo la investigación el monstruo de la tierra y también encontramos las figurillas hechas en de palcate y en concha como las que nos estaban mostrando entonces es muy interesante esto también que yo sepa no hay dataciones de carbono 14 que es bien importante y lo que nos dicen es que está asociado a arquitectura y en efecto hay una pirámide como de 20 metros de largo como por 10 de alto se ven los cuerpos están descubiertos es de las pocas que conocemos que están descubiertos y que no se han trabajado pero que hay que fechar que hay que trabajar para poder ayudar a conjuntar todos los datos y a definir lo que se trata de hacer yo quisiera más que a los ponentes agradecerles agradecerles al público que viene que nos acompañaron yo soy parte de él y pues ojalá ojalá y eso se vaya extendiendo porque es la única manera yo sí traigo material de traigo material de lo último que descubrieron no es mi presupuesto traigo en en memoria y además traigo las manifestaciones de una población que está luchando porque se rescate esa zona arqueológica están haciendo hasta lo imposible por rescatarla entonces ojalá haya más interesado muchas gracias felicidades a todos agradecemos su presencia y los esperamos mañana a las 10 de la mañana aquí mismo gracias gracias